¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más y como veis en el título es un maquillaje de Navidad que es este, tan bonito os voy a dar dos opciones de labiales pero quiero que sepáis que esto es una colaboración con amigas youtubers ya no son compañeras, son amigas y os dejo el enlace a sus canales aquí abajo para que la veáis y veáis lo preciosos que hacen ellas también los maquillajes esta es mi propuesta, es una propuesta muy arriesgada una propuesta súper llamativa es un ahumado negro con glitter rojo y labial rojo o nude vosotras elegís si no estáis suscribidos al canal, aquí abajito tenéis el botón y en breve os enseñaré una rutina de cómo el maquillaje de Navidad os quede perfecto todo el día el tratamiento que yo sigo para que me quede chapo y no se mueva bueno, vamos a empezar con el rostro os voy a enseñar lo que voy a utilizar y luego vamos a ir a cámara rápida, ya lo sabéis prebase de L'Oreal me encanta y tengo ganas ya de terminarla para cogerme otro botecito vuestra base de maquillaje favorita yo la tengo en este bote y son unas cuantas mezclas unas cuantas bases de maquillaje corrector de Kiko que me flipa y contorno de NYX como ya sabéis en la zona del contorno sí la tengo pero la del iluminador no me va y después los polvos para sellar el maquillaje eso es lo que voy a llevar en el rostro bueno, ya estoy con el rostro hecho lo siguiente que yo utilizo es un fijador de sombras yo en este caso el de Mary Kay para todo el párpado, ¿vale? porque luego vamos a utilizar uno más específico por todo el párpado y lo que queda por abajito yo tengo la manía de maquillarme siempre primero el rostro y luego los ojos sé que en estos casos que vamos a utilizar glitter y tal mucha gente suele primero maquillarse los ojos y luego el resto de la cara pero a mí no me gusta esta sombrita crema para todo el párpado para el párpado fijo para tener pues un punto de luz el stick 20 de Kiko que es un negro, ¿vale? para hacer un ahumado en negro y vamos poquito a poquito, ¿vale? porque al final ya sabéis que el negro a mí estos stick como más me gustan al final son con el dedo cuando ya tenéis la sombra en crema cogéis una sombra negra en este caso voy a utilizar esta de Mary Kay que me gusta mucho para que no se nos mueva no queremos que se nos mueva en toda la noche bueno, de hecho yo no sé vosotras pero yo me maquillo bueno, yo el truco que hago yo suelo salir a tomar algo con mis amigas y mi familia en Navidad y en Nochevieja antes de cenar y claro, no vamos a salir así a las, ¿qué te voy a decir? las 8 de la tarde entonces yo lo que suelo hacer es maquillarme el rostro antes de salir por la tarde y los ojos y labios después de cenar a mí me gusta así que se vea bastante negro bastante potente sobre todo lo que es el párpado móvil ¿vale? ahora vamos a coger una raya negra y la vamos a dar al ras de la pestaña a ver, este tipo de maquillajes hace más pequeño el ojo yo antes me maquillaba muchísimo así ahora vamos a pasar a el glitter os he dicho que era un maquillaje especial con glitter entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar que a mí me encanta el glitter glue de Too Faced y lo ponemos en el párpado móvil y para hacerlo un poquito más especial pues el glitter que vamos a utilizar va a ser un glitter rojo yo voy a coger un pincel lo voy a espolvorear con el fijador de maquillaje y de la tapita voy a coger el glitter y nos lo vamos a ir colocando bueno, ahí veis lo que he hecho ha sido el párpado móvil lo veis, ¿verdad? bueno, una vez esto me he hecho las cejas porque me había quedado justo sin materia en la cámara me he hecho las cejas con el Good Proof Brow Pencil de Benefit y el fijador de Essence que me flipan la raya de línea del agua me la voy a hacer con esto es un gris la podríais hacer también con negro pero esta queda muy chula y vamos a pasar al rímel que es súper importante y yo voy a utilizar estos dos si queréis os podéis poner pestañas postizas sin ningún problema vamos a dar primero la de Mary Kay pasamos con el colorete y en este caso he cogido este de Sleek que es el suede porque es un tono uy marroncito vale que no es muy amativo pasamos con el iluminador he cogido este que es una colección de Essence que se llama Cindirella por poner y lo que vamos a hacer va a ser coger un poquito con el dedo y ponerlo en el lagrimal veis la diferencia de un ojo a otro verdad ahora pasamos a los labios que os voy a dar dos opciones una en nude y una en rojo a ver cuál os gusta más aquí tenéis el look con el labial nude que queda por eso los ojos bastante cargados y lo demás sencillito pero vamos a ver cómo queda el rojo bueno y este es con el tono rojo que es mucho más atrevido mucho más potente pero a mí personalmente me gusta más porque me gustan mucho los labios rojos en navidad bueno en general pero en navidad me encantan entonces pues esta es mi propuesta y espero que os haya gustado si es así manitas arriba y nos vemos en el siguiente vídeo adiós amores no